Nos encontramos en esta mañana aquí, en el CEF, una vez más, para contarles, bueno, obvio, como siempre, hablando con las coordinadoras, ¿no? Digo, Vale Beltrán, Juli Barrios, que nos atienden, en esta mañana, ¿dónde han entrado más vacunas? Bueno, esto es muy importante, queremos que nos cuenten cuántas vacunas son las que llegaron. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Llegaron 600 dosis de Sputnik, primer componente para primera dosis, que se habilitarán el día miércoles y jueves. Actualmente estamos vacunando segunda dosis de Sinopharm para un grupo de población de mayor de 60 y algunos profesionales de salud que necesitan la segunda dosis que vinieron en el sistema. Así que, bueno, recibiendo más dosis para seguir trabajando, pidiéndole a la gente que, bueno, nosotros cortamos la calle San Martín y solo dejamos pasar a las personas que necesitan vacunarse en el vehículo porque tienen disminución en la movilidad, pedirles por favor a la gente que viene a vacunarse al CEF, que no estacione sus autos acá, sino que libere, que pueden dejar a su familiar acá cerquita, bajar con un cuidador o un acompañante e ingresar al CEF. Después pedirle a todos aquellos que estén aislados que no se presenten a vacunar, que nos avisen por un familiar o cuando nosotros los llamamos nos informen que cumplan su tiempo de aislamiento. La vacuna no la van a perder porque después vamos a reprogramar los turnos, el sistema los reprograma y lo estaremos llamando lógicamente. Y aquellos que se hicieron la de la gripe o la neumocóxica, lo mismo, cumplirán sus 15 días mínimo, que se, digamos que está estipulado para entre una vacuna y otra en el calendario, y se los estará llamando nuevamente que también no se desesperen. Y aquellos que no les llegó el turno, cuando lleguen más dosis irán liberando más turnos. Bueno, eso es algo que nosotros no se maneja desde acá, es algo que se maneja desde el central, desde el servicio, desde el sistema. Entonces pedirles que tengan paciencia que a medida que lleguen más dosis, más turnos se van a ir habilitando y vamos a llamar como hacemos siempre. Que estén atentos a los llamados. Muchas veces cuando no nos atienden se les deja un mensajito muy corto, diciéndole que le estamos llamando al CEF, que era para avisarles que tenían turno, para que después nos devuelvan la llamada. Perfecto. Bueno, esto es importante, ¿no? Digo, estas dosis que llegaron son para una primera aplicación, pero en este momento no se juntan, digo, los que están vacunando para la segunda dosis y los que están vacunando para la primera dosis. Exactamente. Bueno, buenos días a todos y a todas. Hoy terminamos, digamos, de cumplir con la turnera asignada para la segunda dosis, ayer y hoy estuvimos abocados a segunda dosis. Miércoles y jueves vamos a estar abocados a estas dosis que llegaron, que es para la primera dosis. Y luego, a partir del viernes, iremos ordenadamente reprogramando a aquellos ausentes que se puedan vacunar. De todas maneras, tengan paciencia porque, bien dijiste vos, no vamos a estar vacunando en simultáneo primera y segunda dosis. Con lo cual, tengamos paciencia que a medida que el sistema nos vaya habilitando reprogramar los turnos, tanto de primera como de segunda dosis, mientras que el sistema nos los permite, lo vamos a seguir reprogramando. Pero ordenadamente para que no se nos alborote la logística de la aposta en cuanto a lo que es primera y segunda dosis. Entonces, quería aclarar respecto a esto que dice Vale de los llamados, nosotros llamamos a todos. Y hubo ayer un rumor en relación a un mensaje que estaba llegando por WhatsApp convocando a ciudadanos y ciudadanas a vacunarse y hubo muchos comentarios de que, bueno, nosotros tuvimos un caso puntual acá en la aposta, que era falso. Por lo tanto, ante cualquier duda, no duden en acercarse a la aposta, nosotros chequeamos. Pero, bueno, siempre hay un malintencionado, una malintencionada que estuvo haciendo daño estos días. Así que les pedimos, por favor, a la gente que se divierta con otra cosa, no molestando a los ciudadanos y con la ansiedad y la necesidad que hay en el pueblo y a nivel nacional y mundial con respecto a la vacunación. Así que, por favor, seamos respetuosos de eso. Y para las personas que vienen estos días que estamos vacunando, que se acercan a la aposta para cualquier tipo de información sobre su turno, tenganos paciencia que los días que estamos vacunando, la prioridad es el ingreso de las personas para la vacunación y luego asistimos en lo que es la atención a la información y o asesoramiento en lo que... Si lo que no estamos haciendo estos días es inscripción. La inscripción nos lleva un tiempo, así que a partir del viernes acérquense a aquellos que tengan intenciones de inscribirse, lo que es asesoramiento en cuanto a la asignación del turno, que nos tengan un ratito de paciencia, que a medida que nos vamos desocupando vamos evacuando las dudas. Bueno, esto es interesante, sobre todo cuando hablabas de las inscripciones. Digo, es importante que se inscriban, ¿verdad? Claro, seguimos reforzando que para poder acceder a la vacuna es indispensable y fundamental la inscripción. Nadie que no esté inscrito va a poder acceder a la vacuna. Entonces, primero hay que inscribirse y luego se le van a asignar los turnos. Aquellas personas adultas mayores de 60 años que aún no se inscribieron y tienen intenciones de recibir la vacuna, es el momento. Estamos vacunando a ese grupo poblacional, con lo cual los invitamos a los familiares, amigos, vecinos que puedan inscribirlo, que los inscriban. Es muy fácil la inscripción. Recordamos que a través de la página vacunatepba. Y si no, vuelvo a repetir, a partir del día viernes se pueden acercar nuevamente que vamos a poder estar evacuando esas dudas más rápido, digamos. Además, de esto depende la cantidad de dosis que les envíen. Exacto. Sí, todo depende de la cantidad de inscriptos que haya en cada ciudad. Es la cantidad de dosis que van a ser enviadas, lógicamente. Más población inscripta, más dosis va a llegar a la ciudad. Lo que sí es, por ahí es importante aclarar, Eli, que cuando vengan, vengan con paciencia los que acompañan, porque todo tiene un recorrido. Hoy, por ejemplo, estamos haciendo el ingreso por un tema de la lluvia y demás del lado de la entrada del CEF y la salida del lado del portón, porque, bueno, lógicamente con la lluvia es más complicado. Pero tratando siempre de brindarle la mayor seguridad a los ciudadanos que sabemos que tienen menos movilidad, entonces hay que tener más paciencia cuando venimos a traerlos a vacunar. Sí acompañarlo, un acompañante, caso de que tengan movilidad reducida, anden en bastón o en andador. Ahora, si la persona que se acerca puede manejarse solo, no es necesario que vengan con un acompañante, porque hay que evitar el hacinamiento adentro del CEF. Entonces les pedimos a aquellos que se pueden movilizar solo y no tienen problema, no vengan acompañados, salvo por alguna discapacidad auditiva o lo que fuere, que necesitan que alguien lo acompañe. Pero pedirles, por favor, también eso y paciencia, que todo lleva un tiempo, así que la espera es de 30 minutos, que deben cumplirla por protocolo. Así que todo el acompañante que venga, que tenga paciencia, que lo vamos a atender y hay que cumplir con los lineamientos que se manejan. Bueno, entonces, por último, digo, arrancamos. ¿Con estas nuevas primeras dosis, desde cuándo? Desde mañana. Como siempre, los turnos son de 9 a 18 horas. O sea, puede llegar en esa franja horaria. El turnito, nosotros estamos ya llamando a los días de miércoles y jueves, ya estamos llamando esos turnos. Así que estén atentos a los teléfonos, que las compañeras de llamados van a estar llamándolos. Respondan a los teléfonos. Llamamos una, dos, hasta tres veces. Luego, ya, bueno, se les va a ir volviendo a llamar a medida que vayan pasando los días. Pero estén atentos y, bueno, pedirles lo mismo que vale. Por favor, nos tenemos que seguir cuidando. Mantengamos y cuidémonos entre todos. Mantengamos las medidas de seguridad. Barbijo, uso de alcohol y distanciamiento en la posta. Por favor, se los pedimos. Colaboremos entre todos y todas para seguir cuidándonos. Y bueno, y aclarar con respecto a los turnos que muchas personas están consultando. Aquellos que, por falta de insumos, el día 12 de marzo tuvimos que cancelar 400 turnos. Todavía no tenemos detalles con respecto a esa reprogramación. Epidemiológicamente, la estrategia actual es vacunar a la mayor cantidad de adultos mayores. Con primera y ir cubriendo segunda, ese es el objetivo principal. Ya que ahora es donde están ingresando más cantidad de dosis. Que al comienzo no pudimos recibir por, bueno, la realidad que faltaba a nivel mundial. Pero bueno, eso, para llevarle tranquilidad a todos los docentes. Había un retraso en la distribución. Exacto, dosis que venían a la región sanitaria, se vieron obligadas a enviarlas también a CABA. Para poder también brindarla, reforzar allá. Que lógicamente, hablando en la parte epidemiológica, se necesita cubrir más allá. Porque va a entrar una crisis sanitaria por la población que es mucho más grande que las que tenemos acá. Y cuando las comparamos con cantidad de casos, lógicamente es un sitio con más riesgo a colapsar. Que dentro de todos nosotros acá lo tenemos, podemos tener más controlado. Muy bien, muchas gracias. No, por favor. Gracias a ustedes.